Nuestro aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva virgen extra es el aceite de mayor calidad. Se obtiene directamente de las aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos es el auténtico zumo de aceituna. ¿Cuáles son sus características organolépticas? Mediante el olfato y el gusto podemos percibir y distinguir en cada tipo de aceite diversos aromas. Frutados verdes o maduros y sabores dulces, amargos. Picantes o almendrados. En definitiva, una amplia gama de sensaciones. Las tonalidades del aceite van desde el verde intenso hasta el amarillo dorado, dependiendo del estado de madurez de las aceitunas de partida. Es importante destacar que la calidad de este zumo no está vinculado a su color. ¿Y qué tipos de aceite de oliva virgen extra existen? La personalidad del aceite de oliva virgen extra depende fundamentalmente de la variedad de aceituna de la que procede y de su grado de madurez. ¿Sabías que en nuestra geografía existen más de 300 variedades de aceitunas con las que se elabora aceite? Algunas de ellas son... Picual, Picudo, Ojiblanca, Arbequina, Empeltre, Arroniz, Mallorquina, Blanqueta, Farga, Cuquillo, Cornicabra, Verdial y Manzanilla Cacereña. Pero además, muchas de estas variedades las podemos encontrar en otras zonas de nuestra geografía. En España disponemos de alrededor de 30 denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra, ligadas a las diferentes zonas de producción. Además, podemos disfrutar del aceite de oliva virgen extra de producción ecológica. ¿Por qué es tan recomendable el aceite de oliva virgen extra? Es uno de los tesoros más preciados de nuestra dieta mediterránea. Es un ingrediente fundamental en la cocina para elaborar salsas, para condimentar platos fríos, para freír carnes, pescados y huevos y para aportar un toque especial a las verduras, legumbres, pastas y arroces. El aceite de oliva virgen extra aporta un valor añadido a todos tus platos, potenciando un mundo de sensaciones en tu paladar. Posee propiedades nutricionales beneficiosas por ser rico en ácido oleico, vitamina E y otros antioxidantes, en particular los polifenoles. Y propiedades saludables, ya que según investigaciones científicas avaladas por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, el consumo diario de aceite de oliva virgen extra protege el sistema cardiovascular. Además, si sustituimos otras grasas por aceite de oliva, evitamos que aumente el nivel de colesterol perjudicial. ¿Cómo conservarlo? Es recomendable conservar el aceite en un recipiente cerrado a temperaturas suaves, entre 15 y 20 grados centígrados, y resguardarlo de la luz, del aire y de la humedad. Además, para apreciar mejor su calidad, debe consumirse dentro del periodo recomendado. Pero, ¿cómo identificar el aceite de oliva virgen extra? Por la etiqueta lo reconocerás. Esta deberá contener obligatoriamente la denominación de venta aceite de oliva virgen extra y esta mención. También deberá aparecer el origen, el nombre del fabricante o envasador, el número de lote, la cantidad neta, la fecha de consumo preferente y la información nutricional. Recuerda, para saber más sobre nuestros alimentos, entra en alimentacion.es. Saber más para comer mejor. Gobierno de España